Bueno, ¿qué les pareció la muestra, muchachos? La verdad que es un gusto, que yo soy de Córdoba, primero, me llamo Joel, y es un gusto que yo me di venir acá a ver esto. La verdad, muy lindo, muy bueno. ¿Qué estés para decir? Que también para mí es un gusto venir a ver esto, más de cosas de lo redondo que nos regusta. Somos artesanos, hace el domingo que la andamos buscando, la muestra no la encontramos, por acá por Santa Fe, nadie lo sabía, pero en dónde era. Hasta que hoy la encontramos, muy bueno. La verdad que es muy bueno. ¿Ustedes ya vieron otro trabajo de Rocambole? Sí, sí, sí. Sí, de todo lo que hace ahora, lo que está haciendo también para Sky Benes, todo lo que él trabaja, me gusta un montón. Tiene una vida impresionante. Así que me decían que le costó encontrar el museo. Sí, sí, nadie lo sabía explicar dónde quedaba. ¿A cuál se fueron? Al Brigadier Loft, a Riffache, por allá. Y después le explicaron dónde era. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haber venido. Es un gusto tenerlo para ustedes, para nosotros ustedes acá en este momento. Estamos abiertos todas las tardes y difúndanlo porque esto va a estar hasta el 20 de enero. Sí, sí. Seguimos. Muy bien, estamos aquí reunidos, tres habitantes y seres de Paraná, que hemos andado buscando la muestra de Rocambole, por toda la ciudad, llamando y averiguando. Y por gracia, hemos andado aquí con el museo, con Daniel, que nos ha atendido muy maravilla, nos ha contado un poquito. Y esperemos volver. Esto está realmente muy bien. Y esperemos que haya varias próximas con nosotras. El año internacional de la economía, en homenaje a García, a los 400 años, a todo el mundo, se van a hacer durante todo el año. Gracias. 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 El domingo vamos a estar allá a la noche, las ventinas, no? Proyecciones en pantalla gigante. Es el nombre? y mostrando beni también aca se pueden ver no, 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 no se las mostran no, 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 no se las mostran Camino, Camino no, 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 ¿qué es nombre? que vemos acá, son todos prácticos no, que hago y aquí está ahorrado en la municipalidad